Mi viejo santuán Con tus sueños volví de mi noche de infancia Mi primera ilusión y mis vidas de amor Son recuerdos del alma La tarde me fui a una esclava nación Fue lo que hizo el destino Pero mi amor Quiero irte a bailar Quiero irte a bailar Quiero irte a bailar Quiero irte a bailar Adiós Yo soy Y yo vi que te quedé Adiós ¡Adiós! 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 ¡Viva! 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 ¡Oh, Pachón! ¡El destino dorado! ¡Mi terrible no salvo el mar! ¡Y no pude volver! ¡Pachando a aquello amén! ¡El abrigo de patria! ¡Mi cabello blanqueado! ¡Mi vida se va! ¡Y a la muerte me llaman! ¡No pude volver a morir! ¡Alejamos de mí nuestro ritmo del alma! ¡Adiós, adiós! ¡Vivo, dispensé! ¡Viva de mi amor! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Mi diosa del mar! ¡Mi reina de patria! ¡De vos, doble! ¡Que un día volveré! ¡A buscar mi reen! ¡A soñar otra vez! ¡Bencí viejos! ¡Aplar! A buscar mi vez, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.